Hola, buenas. Esta semana se celebró el aniversario 63 de la industria militar, Indumil. Esa es una de las empresas industriales más importantes del país y, por supuesto, la más importante de nuestra fuerza pública. Tiene 1.600 empleados, de los cuales ingenieros hay un número muy elevado. Genera 6.000 empleos también indirectos de proveedores, clientes, transportadores, logística, seguros. Y es una industria que hoy está exportando a 14 países. Esos 14 países están en nuestra región latinoamericana, pero también en sitios nuevos, como Medio Oriente, Emiratos Árabes. Ha sido uno de nuestros clientes de este año 2017. Indumil ha producido armas muy conocidas por los colombianos, como la pistola Córdoba, pero también armas que están en la clase mundial, como el fusil Galil, que es producido directamente por Indumil. También muy importante en esta etapa de fin del conflicto. Nuestra Indumil está también en el estado del arte para nuevas producciones que nos están pidiendo países amigos que tienen que ver con material de guerra para las fuerzas aéreas. Material de seguridad, ya no solamente de defensa, sino de seguridad, en lo cual va bastante adelantado. Entonces quería contarles eso porque una industria que vende medio billón de pesos al año y que genera esa cantidad de empleo, pues tiene que ser de conocimiento de ustedes quienes siguen estos videos semanales. Gracias y hasta la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.